Y después de que salieron a la luz nuevos detalles sobre el accidente aéreo en territorio egipcio, donde se teme que fue una bomba a bordo de la aeronave, el gobierno estadounidense anunció que va a reforzar la seguridad en los aeropuertos. Salvador Durán, en Los Ángeles, nos cuenta cómo esto afectará a los viajeros. Veamos. La ya estricta seguridad en las terminales aéreas y las salas de espera se reforzaron a partir de hoy. La decisión la tomó el Departamento de Seguridad Nacional ante esta nueva amenaza que aumenta el nerviosismo entre los viajeros. Pues recé en la noche y dije, oh, gran Dios y lo que Dios quiera, pero sí, me sentí un poquito insegura. La principal preocupación de las autoridades es que en América ocurra un atentado terrorista similar al de Egipto. Por eso ofrecerá asistencia de seguridad a todos los países que tienen vuelos directos hacia Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles nos confirmó que en estos momentos su nivel de seguridad es de alerta máxima, no por una amenaza inminente, sino por precaución. Y están enfatizándole a los viajeros reportar de inmediato a la policía cualquier persona u objeto sospechoso. Aquí, desde hoy, los pasajeros deberán esperar inspecciones más rigurosas. Los agentes de TSA podrán hacer segundas o terceras revisiones del equipaje de mano, algo que algunos pasajeros consideran excesivo. Yo creo que ya con esa medida de seguridad, donde pasan por rayos X y todo, yo creo que es suficiente. Yo creo que ya arriba del avión ya es demasiado. Las medidas también se extenderán a muchos otros aeropuertos del mundo. Entre tanto, Rusia anunció la cancelación de sus vuelos a Egipto, donde los turistas internacionales afrontan percances para regresar a sus países de origen. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.